Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal En este caso estamos en este Ovil En este Odi Que parece que no se como sea O que hay que llegar hasta esa plataforma, verdad? Donde están los premios Pues muy bien, vamos a comenzar y lo vamos a hacer en tercera persona Creo que es fácil Listo Ok Pero que sencillo Encima no he perdido ninguna Pero que fácil Que fácil esto Oh, desavarece Listo Saldo Ok Esto se ve bastante fácil No he perdido ninguna En serio que la gente se cae Ok Y no he perdido ninguna Y lo peor es que he empezado desde ahí Subiendo por allá Y estoy aquí Muy bien Y eso que llevamos 3 minutos de video LOL Pero que fácil Uh, esta parte un poco complicada Ahora, 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 ahora Pero que fácil Lol Pero que fácil Póngame algo más difícil No he fallado ninguna No he fallado ninguna No he fallado ninguna Ok, perdí Pero aparecía adelante Ahí se buggeo Ahí se buggeo Pero no he fallado ninguna O sea, esa no valió Porque igual Igual ya había hecho checkpoint ¿Esto desaparecía? Desaparecía Ni sé cómo lo logré Pero que sencillo Pero que sencillo No me voy de acá por los bordes ¿Cuánto falta? Uh, se ve que falta Galita Además, en tercera persona Muy bien No viene la broma ¡Uf! LOL Pero si esto es súper mega sencillo Se cayó Al menos Me parece que me lo voy a pasar En menos de diez minutos Decisivo El amarillo Decisivo El verde Y por último Sería el morado Me voy por acá Muy bien Más arcoiris Muy bien Muy bien Fallé en la última La primera vez que falló Al menos fue la primera vez que fallé Porque yo decía Hombre Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Sin fallar En nada Realmente no No podía hacer eso Muy bien Acá se complica Aseguro de que Hago menos de cinco fallos Hasta llegar Hasta la meta Por ahora llevo tres Me queda uno Me queda uno Falta poco Falta poco No sé por qué A veces Mi personaje Salta Es lo mismo Es lo mismo Desaparece El suelo Pas Pos Pish Pas Pito Pac Pur Pas Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar En menos de diez minutos Pero al menos Hice Hice Más de un Fallo Más de cinco fallos No Llevo cinco Un fallo más Y ya muero Lo logré Ahora debo llegar Antes de que Pase los minutos Sí Me lo pasé En menos De Nueve con treinta Segundos ¿Qué es esto? Puedo escoger lo que quiera Como que es Halloween Como que ya falta poco Para Halloween Puedo escoger Estas gravas Wow Voy a elegir Esta velocidad Chau ¿Dónde aparecí? ¿No estoy en la meta? Bueno Pero ya había llegado A la meta Así que Espero que les haya gustado El video de hoy No olviden suscribirse Y activar la campanita Hasta la próxima Adiós Yo me despido Soy Alonso Alegría Hasta la próxima Adiós Alonso Alegría Alonso Alegría